Uh, 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 uh Buenos días, eso espero para todos Buenos días, que pasará de todos modos Cada uno que se amañe a su manera Y no olvides de salir de dentro a afuera Cada día que te llega es una suerte Haz de hoy una aventura que sea fuerte Dale vida a tus neuronas, hazlas que vibren Cada paso balanceate como una mimbre Esta mañana te llegó otra oportunidad Cada mañana es la vida que vuelve A empezar Toma lento tu camino, no tengas prisa No me corras, solo así provocas risa Marcha lento, con paciencia todo llega Tú no lo ves quizás, pero la vida no es ciega No te enfrentes al destino, todo está escrito No hace falta que lo busques, vienes solito Y cuando menos te lo esperes, acaba todo Y por eso vive la vida del mejor modo Esta mañana te llegó una oportunidad Cada mañana es la vida que vuelve a empezar La mañana es la vida que vuelve a empezar Otra oportunidad Cada mañana es la vida que vuelve a empezar Cada mañana es la vida que vuelve a empezar La mañana es la vida que vuelve a empezar La mañana es la vida que vuelve a empezar La mañana es la vida que vuelve a empezar